Ahora vamos a ir juntos. ¿A dónde? Lejos, lejos, lejos. A ver. Tipo Beijing. ¿A Beijing? Sí, ¿te parece? ¿Vamos a China? Vamos. Juegos olímpicos de invierno. ¿Hay atletas esquiadoras patagónicas? Sí, claro, de Neuquén, de Bariloche. Ahora, por ejemplo, tenemos una, me parece, de Bariloche, que ha jugado, ha competido en esta mañana. Se dice correr, ¿no? Vamos a preguntarle ahora. A ver, vamos a preguntar, ¿no? Hola, Francesca, ¿cómo te va? Bienvenida. Fuerte el aplauso, Francesca. Representante olímpica patagónica en Beijing. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Bueno, Francesca, para empezar, más allá de la competencia, veíamos el otro día, aparte tenías en las grasas al presidente argentino, viéndolas, portando la bandera, la delegación chiquita, la delegación siempre es chiquita, la delegación argentina, los Juegos de Invierno, pero me imagino el orgullo de llegar a lo máximo para un atleta como vos, de estar en los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad que un orgullo, estar en los Juegos siempre fue como mi sueño, entonces estar acá es, nada, mi sueño cumplido, y poder haber sido la banderada de Argentina fue como la frutillita del postre, así que súper, súper contenta y feliz de estar acá. Decime, ¿cuándo empezaste a soñar estar en ese lugar? ¿En qué momento? Uf, desde que empecé a competir a los 12, 13 años, que empecé a competir internacionalmente, desde ahí que aprendí lo que eran los Juegos Olímpicos de Invierno y dije, wow, yo quiero llegar ahí, quiero ser parte. Y cuando dijiste eso, obviamente me imagino que la cabeza también se te situó en todo lo que era el ejercicio, el esfuerzo, la competencia, empezaste a trabajar tu cabeza para poder amoldarla, a llegar a la meta, diríamos, sobre todo física, ¿no? Sí, la verdad que fue un montón de trabajo, un montón de esfuerzo puesto en todo lo que decís, en el trabajo físico, mental, técnico, en todo eso para llegar a donde estoy ahora y es un trabajo que vengo haciendo un poquito más adelante, desde los 16, que fue cuando decidí como dedicarme al deporte profesionalmente, así que desde ese momento fue como ok. ¿Cuántos tenés ahora, Fran? Ahora 23. 23. Imagino, de los 16 a los 23 metías invierno, invierno, ¿no? Claro. ¿Cambiabas para seguir esquiando? ¿A dónde ibas a esquiar en verano? A Italia, generalmente. Italia, Francia, y nos movemos por acá siempre, un poco a Austria, siguiendo un poco el calendario de carreras y de entrenamientos, así que seis meses afuera casi, un poquito duro dejar tanto tiempo fuera de casa, pero nada, dejándolo todo siempre. El estar fuera de casa implica también estar fuera de las relaciones sociales, estar lejos de los amigos, diríamos, más allá de la familia, ¿no? Sí, haces otro núcleo, ¿no? Otro núcleo, tal cual. Pero además también me imagino que no debe ser nada barato estar viajando seis meses en un lado o seis meses en el otro. También me imagino que estuviste con, no sé si tenés representante y demás, armando todo el esquema comercial para poder hacerlo, ¿no? Sí, bueno, gran parte de la gira es de apoyo de Lennart, que es el ente de alto rendimiento deportivo de Argentina. Sí, la verdad que nos apoyan un montón. Al ser un deporte que no es tan practicado, tan conocido en Argentina, es muy difícil conseguir todo lo que es sponsor, todo lo que es apoyo monetario de parte tipo privada. Sí. Pero bueno, a poquito vamos creciendo más y consiguiendo más apoyo. Yo ahora tengo algunos sponsors, pero son más que nada de Europa, por los que consigo material más que nada. O sea, no es que me dan apoyo monetario, sino que me dan material, que igual me sirve un montón porque todo lo que es esquíes, cascos... Es lo que te iba a decir, es carísimo. Sí. Y es súper caro, entonces a mí me viene bien que me apoyen con el material. Fran, ¿cómo es la Villa Olímpica? ¿Cómo es la experiencia de estar ahí tantos días? Ay, yo llegué pensando lo peor, en que, bueno, por COVID iba a estar todo cerrado, que no ibas a poder ni salir de la habitación, que nada, lo peor, lo peor. Y la verdad que estás súper bien. Te controlan un montón, sí, de las distancias y estar como protegido. Pero después es bastante común, como vamos al comedor a comer, estamos todos juntos, separados por todas las distancias de seguridad, pero siempre juntos. Así que, la verdad que una re linda experiencia, inolvidable. Sí, hay grandes historias de amistades, de relaciones que se forman en las Villa Olímpicas. Yo no sé si el COVID está alterando demasiado esto, o pueden relacionarse con otras delegaciones. No, la verdad que nos podemos relacionar bastante, más que nada en pista, como que estamos, todo lo que es la competencia, dentro del mismo deporte, claro, estamos bastante juntos siempre. Lo que sí se perdió un poquito en estas Olimpíadas es lo de conocer otros deportes, que puedas ir a ver, no sé, a los de hockey, a las carreras de fondo, de luge. Como que eso se perdió un poco porque no nos dejan movernos mucho dentro de la Villa. Entonces, o sea, solo podemos ir a nuestro lugar de entreno y competencia, pero no podemos ir a ver otros deportes. Así que eso es lo único que lamento, que es una parte que me encantaba. Y contame cómo es un día en la Villa, porque, a ver, me encantaría que me contara desde el minuto uno, ¿no? Llegaste y te encontraste con la estructura, ¿cómo es? Claro, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Es como un hotel? La verdad que es una estructura imponente porque la crearon todo de cero para estos juegos. O sea, es 100% creada para los juegos. Así que es súper moderno todo. La hicieron entre los últimos dos años. Pero está en el medio de la montaña, como que vos llegás y decís, ¿cómo llegó esto acá? Está increíble. Y desde el momento que llegamos fue como que el primer paso es hacer todos los chequeos, te chequean los bolsos, tenés que pasar como por escáneres, hay un montón de cosas que no podés entrar adentro de la Villa. Y después, nada, te instalás en tu cuarto, que nosotros tenemos como un piso de Argentina, donde estamos todos los atletas que estamos en esta Villa. Hay tres Villas en estas Olimpiadas. Dependiendo de los deportes, como que te instalan en diferentes villas. ¿Y vos dormís sola o estás con alguien más? No, yo duermo sola. Todos los atletas tenemos como nuestro cuarto solo, por más que nada por tema de COVID. Porque si a alguien le da positivo, o sea, vos siendo contacto estrecho directamente te toman como positivo y no podés competir. Entonces, para resguardar como la seguridad y las competencias de cada uno, nos pusieron en cuartos separados. ¡Qué bárbaro eso! Impresionante. ¿De cuánto? Porque aparte son un montón de atletas. Y además tienen la experiencia de... Hace muy poquito tiempo hicieron los Juegos de Verano. Sí, sí. Entonces tienen casi aceitado esto, ¿no? Y la experiencia de Tokio, yo veía que está... Tokio era más difícil, fueron los últimos Juegos de Verano, eran plenos COVID. Y en China, por lo que leí, por lo que vi, han llegado a un nivel que si bien hay restricciones, está bastante muy bien hecho, ¿no? Sí, súper, súper organizado, la verdad. Como que eso me sorprendió, que yo esperaba que sea un caos todo, como que súper restringido, y la verdad que está organizadísimo. Podés hacer casi todo, podés ir al gimnasio, podés... Hay una sala de recreación que tiene como juegos para que podés ir a jugar con tus compañeros o con otras personas. Así que como que eso sigue vivo. No está todo tan restringido. Bueno, ¿cómo te fue en lo deportivo, Fran? Tuve dos competencias por ahora. Me queda la final, que es el 11 de acá, el 10 de allá. O sea, mañana de allá. Sí. La primera carrera, la verdad que muy bien. Me clasifiqué dentro de las primeras 30, que es un logro bastante alto para lo que es Argentina. Así que súper contenta y esquié a un nivel muy alto. Hoy venía esquiando muy bien y las últimas cinco puertas, que es como las últimas... Nada, cinco segundos de carrera, me enganché y me caí. Así que no pude terminar la prueba. Pero igual muy contenta con mi desempeño y buscando un poquito más. Pero me queda una prueba todavía, así que esperando dar lo mejor de mí. Bueno, y va a ser lo mejor seguramente. ¿Y la prueba que te quedas ahí sería la última, Fran? Claro, tenés la final. ¿Y a partir de ahí qué haces? ¿Te venís, te volvés a la Argentina, te quedás ahí dando vueltas? Me quedo en Europa, o sea, vuelvo a Europa y todavía me quedan algunas competencias. Yo casi siempre, todos los inviernos, compito en un circuito que se llama Copa Europa, que es como la segunda liga de dificultad. Así que me quedan las finales y algunas carreras todavía de ese circuito, que tengo ganas de ir y estoy como súper motivada en cuanto a los resultados. Creo que me va a ir bien. Así que eso terminaría el 20 de marzo, más o menos. Ah, bueno, tenés un tirón todavía. Tiene todavía subidas así. Sí, sí, me quedo. Impresionante. Qué lindo. Fran, hay mucha familia, mucho neuquino, que te está... Mucho patagónico, claro, que te están viendo a través del Canal 35, a través del YouTube. Así que tenés estos minutos para saludar a todos los patagónicos, a muchos esquiadores, en toda la zona cordillera de la Patagonia hay muchos esquiadores, muchos chiquitos que tienen el mismo sueño que vos tuviste hace muchos años, están en los Juegos Olímpicos, que te están viendo ahora y están diciendo, se puede, ¿viste que se puede? Hay que esforzarse, hay que hacer mucho, pero mandales un mensaje a todos ellos. Sí, la verdad que con trabajo y con mucho, mucho esfuerzo se llega. Yo pensé que nunca iba a llegar y la verdad que lo di todo de mí y llegué hasta acá, así que siempre que ven todo de ustedes van a llegar a cumplir sus sueños. y muchas gracias a toda la gente que está apoyando desde allá, viendo las carreras y alentando, porque la verdad que se siente, me llegaron miles de mensajes alentándome y es un mimo al corazón estando acá sola, o sea, sin familia, sin mis amigos, así que muchas, muchas, muchas gracias, súper agradecida con todos. ¡Qué bueno! ¡Fuerte el aplauso para Fran! ¡Sí, señores! ¡Te lo mereces realmente! Muchas gracias. Obvio que todos los éxitos, todos, todos, todos los éxitos, ojalá te vuelvas con el sueño más que cumplido, ¿no? Porque más allá de haber estado, igualmente ya lo cumpliste, pero estaría buenísimo ir, como vos decías recién, un poquitito más, ¿no? Siempre, un poquito más. Sí, sí, siempre apuntando un poquito más. Tal cual. Bueno, ¡Fuerte abrazo! Perfecto, sí, gracias, ¿eh? Gracias por en el medio de todo este sueño nos diste bola, así que gracias. Muchísimas gracias y gracias por interesarse en el deporte y por difundir también que siempre nos viene bien. Bueno, ahí estaba Francesca Baruzzi desde Beijing, Patagonia en vivo en China. ¿Viste? En el medio de los Juegos, muy bien, en los Juegos Olímpicos de invierno, lejísimo. Nos fuimos oriente. Y además no tengo nada para decirle de esquí, porque yo, nada de esquí. Yo no puedo decir nada. No hay ningún campeón en el equipo. ¡Gracias!